Buenas tardes, a continuación vamos a hablar sobre la instalación y manejo de la balanza de terminadora de humedad Lexus modelo Axis. El equipo consta de la balanza de terminadora de humedad. Inicialmente cuando la destapamos de la caja, el equipo nos viene de esta manera. A continuación vamos a mencionar los elementos que vienen con la balanza. Tenemos el cable de potencia, los platillos portamuestras, el eje central de la celda de carga, platillo protector, la pinza portaplatillos y un vidrio protector de la lámpara. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el vidrio de esta manera y presionando hasta que nos encaje con los flejes. Vamos a ubicar el protector de esta manera. El eje de la celda de carga lo ubicamos y nos debe quedar así como se ve en el video. Entonces vamos a conectar de la parte posterior el cable de potencia. Procedemos a conectar a la toma de energía. Y cerramos nuestro equipo.